Hoy después de haber pasado muchísimo tiempo vamos a probar un juego muy conocido aquí en la comunidad llamado Critical Ops Para eso nos vamos a dirigir en las configuraciones y vamos a empezar a configurar absolutamente Ah, claro, haciendo un pequeño corte para poder configurar absolutamente todo Tanto el giroscopio, los controles, las sensibilidades y las sensibilidades del giroscopio Sí, una pequeña lata, muy pero muy larga, pero tenemos que hacerlo para dar nuestro mejor desempeño dentro del juego Dentro de los modos que se encuentran disponibles vamos a escoger uno, precisamente hablando de batalla por equipos Y al parecer nos ha tocado en el mapa de Brewery, un gran mapa La primera partida empezó con normalidad, matando a uno y luego quedándome sin balas y no pudiendo matar a uno Dándome cuenta de un pequeño detalle muy, pero muy importante Me faltaba el bendito, el bendito giroscopio Por lo que obviamente procedí a activar dicho giroscopio y configurar las sensibilidades dentro del giroscopio Para ver qué es lo que mejor se adaptaba Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión nos encontramos en un gameplay de Critical Ops El cual espero la verdad lo vayan a disfrutar Así que si ya has llegado a esta parte del video, déjame tu grande Zonai Porque sé que este video te va a traer muchísima nostalgia Porque es uno de los juegos muy conocidos que hay para Android De los más competitivos y uno de los más difíciles sin lugar a dudas Así que si no te lo has probado, te voy a mencionar lo que siempre te menciono En absolutamente todos mis videos sobre Critical Ops Debes de probar este juego y decirme qué tal te parece en cuanto a dificultad Vamos, pruébalo, justo en la descripción de este video te dejo el link de la Play Store Para que tú vayas y te lo puedas descargar Y de una vez déjame tu grandioso like Si a ti te gusta o has jugado este juego Déjame tu like y coméntame lo que tú quieras Sobre este juego, sobre lo que sea, justo en los comentarios Yo te estaré leyendo Y bueno, la verdad es que me ha traído muchísima nostalgia volver a este juego Después de muchos años sin haberlo jugado O bueno, después de meses, mejor dicho Pero pues tampoco es que haya pasado tanto como la última vez La verdad es que me ha traído mucha nostalgia Y he notado que los gráficos, la jugabilidad, todo Ha sido bastante buena En mi punto de vista se ve muchísimo mejor Que en anteriores actualizaciones y sigue siendo igual de difícil Obviamente me he percatado que ocupaba más sensibilidad en el giroscopio La verdad Técnicamente lo que he hecho es aumentar la mayoría de sensibilidad Justo en el giroscopio Sí, soy full giroscopio Coméntame si tú usas el giroscopio Ahora mismo Sé que lo usas Aunque no me lo comentes Y si no lo usas Mis aplausos para ti Porque hoy en día, para mí Es muy difícil jugar sin dicho giroscopio La verdad no sé jugar un shooter sin giroscopio Eso es lo que pienso Y lo que creo hasta el día de hoy Debería de hacer un video jugando sin giroscopio A ver cómo me va jugando a los dedos Como a los viejos tiempos Pero eso ya es tema de otro video Que próximamente quizás vaya a subir En fin Nos encontramos dando una buena partida Pero la verdad es que aún me encontraba muy Pero muy seco En el tema de que me sentía lento Obviamente si tú escoges el cuchillo Puedes ir mucho más rápido de lo que normalmente vas Pero pues Tenía mal los controles Tenía que hacerlo un poco más grande Para poder presionar el botón Pero ya saben Ya no quería cambiar nada En configuraciones Y tardar Y ese tipo de cosas En fin Volvemos a aparecer Vamos a ir rápidamente Por la persona De hecho Estaban por aquí muy cerca Vamos a intentar matarlos Vale Tenemos a uno ahí Vale Ahí está Disparado Muerto Y acá Vaya Algo que me está pasando No sé si se dan cuenta Es que no puedo ver muy bien Por la vista de la cámara En fin Ya no les doy más lata Y les dejo con esta grandiosa partida Que sé que te va a encantar Así que Comienza la acción Prepara tu botana Y disfruta De esta grandiosa partida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!